Hemos enfrentado diferentes situaciones, circunstancias que no se planificaron, pero no lograron detenerte y como universidad creamos estrategias para que tu educación no se detenga. Sabemos que terminar tu tesis y sacar tu título profesional es un paso importante en tu vida. Es por eso que te ofrecemos un seguimiento personalizado con la ayuda de un equipo especializado de investigadores. Todo el proceso de manera virtual, incluso la sustentación. Usando la plataforma Patmos y en tan solo tres pasos. Que la pandemia no te detenga. Termina tu tesis. Inscríbete ahora. Informes e inscripciones en www.upu.edu.pe barra termina tu tesis. ¡Gracias por ver!